Muchas son las aflicciones Las aflicciones del justo Pero de todas ellas Le librará el Señor Aunque contra mí pelearé No me podrán vencer Él es quien me defiende El santo de Israel Oh, te alabo Oh, te alabo Cobíjame bajo tus alas Oh, Dios de mi fortaleza Oh, te alabo Oh, te alabo Cobíjame bajo tus alas Oh, Dios de mi fortaleza Muchas son las aflicciones Las aflicciones del justo Pero de todas ellas Le librará el Señor Aunque contra mí pelearé No me podrán vencer Él es quien me defiende El santo de Israel Oh, te alabo Oh, te alabo Cobíjame bajo tus alas Oh, Dios de mi fortaleza 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 ¡Gracias!